Bajar la temperatura de la política. Ese fue el pedido hecho el domingo por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tras el intento de asesinato del exmandatario Donald Trump en plena campaña electoral. En un mensaje a la nación, el demócrata, candidato a la reelección en los comicios del 5 de noviembre frente al republicano, declaró que la política no debería ser un campo de la muerte. El historial político de este país se ha caldeado mucho. Es hora de enfriarlo. Todos tenemos la responsabilidad de hacerlo. Tanto Biden como Trump habían llamado a lo largo del domingo a la unidad en una nación polarizada. El presidente llamó por teléfono a su rival, que resultó herido en una oreja por una bala disparada por un joven de 20 años durante un mítin en Pensilvania el sábado por la noche. El atacante mató a un seguidor del republicano de 50 años e hirió a otros dos asistentes al acto antes de ser abatido por francotiradores del servicio secreto. Trump llegó el domingo a Milwaukee, donde esta semana será coronado candidato presidencial en la convención del partido republicano.